¿Cómo estáis guapos y guapas? Hoy es viernes 4 de julio del año 2047 y estas son las noticias del día. ¡Empezamos! Científicos del CERN aseguran que Carlos Jim pesa tanto porque está en PNG. Continúa la búsqueda de las cejas del cantante de Chudos Cinema Club. La palabra temazo pierde oficialmente su significado después de que varias personas la usasen para referirse a canciones de Aerosmith. Los montaditos 12 y 34 serán los cabeza de cartel del Festival de Benicasi. Los Foo Fighters regalan un paquete de compresas con su último disco para poder escucharlo. Berbatín lanza nuevo LP con sus grandes éxitos regrabables. Lady Gaga acudirá a los MTV Music Awards disfrazado de fenómeno meteorológico. El grupo Mecano lanza una nueva línea de juguetes de construcción. La Orquesta Sinfónica de Londres versionará la canción de la Mutua Madrileña. Un hombre es detenido por montar otro vídeo de sus vacaciones de verano con la canción My Favorite Game. Abren un Starbucks y un Zara entre los incisivos de Mac DeMarco. El último disco de Alex Ubago provoca terribles reacciones en todo el mundo. El canal VH1 pasará a llamarse VIH en honor a Freddie Mercury. Los miembros de Tu Madres Puta abren una dirección de correo para que sus fans puedan enviarle sus propuestas para conciertos y eventos. Y con esta noticia nos despedimos, guapos y guapas. ¡Que paséis una super tarde! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!